No fui culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Yo lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien y por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya Yo me repito en Navidad, es mejor que esto se acabe ya Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario y lo peor es que No fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos ¡Ey, ey, ey! Yo estoy pa' estar pa' ti Tu te maquita Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy pa' estar pa' ti Y tú que me quita Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Deja montarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítame el look, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo que pico este la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo queres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Yeah, yeah, yeah Quiero guardar que se treva Quiero guardar que se treva Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla, ey Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero... Todo se ha complicado Como si ser mujer Fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental Ni el que amarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta en la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar Y conmigo verán No van a joder Que diga lo que sea Yo sube y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda bien Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La Mayreza por un doctor ingeniero Y ella con bichote y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi Por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va Como overstrapping en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea hace tu y que se mame un bicho Las personas Que nadie me diga lo que no tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que diga lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Y así Deja En Un 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 Y yo sigo buscando ese honey, ese honey A bailar, que diga lo que sea Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú, no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón, dañando sentimientos Luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él, pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las veras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Papi Seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te incito Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Mami Seré el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Mami 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 Te adiós Mami Tiene el pañuelo Mami Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Papi, dame un consuelo 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 Papi, dame un consuelo